Una activista es sentenciada a tres años de prisión por tomarse fotografías posando con la bandera cubana. El Tribunal Municipal de Camagüey ha sentenciado a tres años de prisión a la activista cubana Aniet González García por posar con la bandera de Cuba y compartir las imágenes en redes sociales. Según un informe del periodista independiente José Luis Tanestrada, González ha sido declarada culpable de ultrajar los símbolos nacionales, lo que la obliga a cumplir su condena en una prisión designada por el Ministerio del Interior. Esta madre cubana, de 44 años, fue arrestada el 23 de marzo de 2023 en Camagüey después de publicar fotos en las que aparecía con la bandera nacional cubriendo su cuerpo. Inicialmente, la Fiscalía de Camagüey solicitó una pena de cuatro años de prisión por el mismo delito, enmarcado en el artículo 269 del Código Penal de Cuba. Este artículo penaliza a quienes mancillen o muestren desprecio a la bandera de la Estrella Solitaria, al himno de Bayamo o al escudo de la Palma Real, con penas que van de dos a cinco años de prisión, multa de quinientas a mil cuotas, o ambas. La detención y condena de González García han generado controversia debido a irregularidades en el proceso judicial. Los testigos en su contra no pudieron respaldar sus declaraciones de manera concreta, ya que el enfoque se centró en si Aniet llevaba ropa debajo de la bandera al tomar las fotos. A pesar de la falta de evidencia sólida, el fiscal persistió en sus conclusiones, calificando las imágenes como una falta de respeto al emblema nacional. La defensa argumentó que el juicio se basó en motivos ideológicos en lugar de evidencia factual, alegando que la activista era víctima de una justicia selectiva debido a su activismo y opiniones políticas. González García llevó a cabo la sesión de fotos como parte de la campaña La Bandera es de Todos, iniciada en 2019 por Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, para abogar por el uso libre de los símbolos patrios. La condena de González García resalta la falta de libertad de expresión en Cuba y el riesgo que enfrentan los residentes al expresar libremente sus ideas bajo un régimen autoritario.